Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias, con la información más importante de lo que pasa en Cartagena. Y en un video aficionado quedó grabado el momento en el que un policía le dispara a un motociclista en el barrio San José de los Campanos. En el video aficionado, se observa como dos patrulleros de la policía forcejean con un hombre de test blanca. Asimismo, se ve como el sujeto, que responde al nombre de Serafín Anaya, de profesión mototaxista, intenta liberarse de los dos oficiales quienes tratan de reducirlo para colocarle las esposas. En el forcejeo, Amaya logra liberarse y salir corriendo para evitar que los uniformados lo llevaran al CAI, cuando uno de ellos saca un arma y la acciona contra el hombre que huía entre la multitud. De igual manera, se escucha como a los policiales la multitud les reprocha su actuar al accionar el arma de manera irresponsable con tantas personas presenciando el hecho. CNS Noticias llegó hasta el lugar donde sucedieron los hechos y conversó con Serafín Amaya, quien no dudó en denunciar el abuso policial del que fue víctima. El hombre no quiso dar declaraciones en cámaras por motivo de seguridad, ya que teme que el policía que se encuentra adscrito al CAI del mencionado barrio tome represalias en su contra. Señaló que el oficial le tiene una persecución, ya que en días pasados también le había retenido a la moto. Cuenta que el día de los hechos, luego de solicitarle una requisa al que él accedió, el uniformado lo acusó de estar fumando sustancias prohibidas, por lo que supuestamente inició el forcejeo que se observa en el video. Denuncia que este uniformado le disparó con un arma de uso personal, señalando que ya la ha usado en otros casos donde se ha visto presuntamente involucrado. Y alias La Calva fue capturada junto con su acompañante, una mujer embarazada que se disponía a hacer un hurto según la información que maneja la policía. La mujer escondía un arma en una faja debajo de su vientre. En las últimas horas, la policía de Cartagena logró la captura de alias La Calva, quien se encontraba en estado de gestación y hacía parte de una banda que se dedicaba a optar a personas que retiraban altas sumas de dinero de los bancos. De igual manera, se logró la captura de alias El Negro, quien era cómplice de esta mujer. Esta captura se dio gracias a una llamada al centro de despacho de la policía, donde daban aviso que una mujer sospechosa se encontraba en los alrededores de una entidad bancaria. Al solicitarle una requisa, se le encuentra un arma de fuego tipo calibre .38, escondido en una faja. Según las autoridades, esta pareja iba a hurtar a una usuaria bancaria, quien minutos antes había retirado 50 millones de pesos. La policía logró frustrar el robo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Y continuamos con una noticia de primera mano para todos los cartageneros el día de hoy. Así es, el alcalde electo Manuel Vicente Duque recibió el informe de gestión de Dionisio Vélez y califica como crítica la situación económica de la ciudad con respecto al endeudamiento de 250 mil millones de pesos que deja la administración Vélez. En días pasados terminaron los empalmes de las administraciones saliente y entrante de la alcaldía de Cartagena. El alcalde electo Manuel Vicente Duque recibió el informe de gestión de manos de Dionisio Vélez y calificó como difícil la situación económica de la ciudad con respecto al endeudamiento de 250 mil millones que deja la administración Vélez. Nosotros no podemos ser tan pesimistas, nosotros tenemos que ser creativos porque va a ser un año difícil para todos, no solo para Cartagena. Y la situación, nosotros comenzamos a pagar ese crédito ahora, este año que entramos precisamente, va a ser una situación difícil, complicada en el tema económico y tenemos que saber cómo la vamos a afrontar. El alcalde electo de Cartagena también se refirió al tema que hoy en día tiene en vilo a la ciudad y es el caos que hay en movilidad a causa de la puesta en marcha de la etapa pedagógica de Transcaribe. Nosotros somos pro Transcaribe, creemos que va a ser una solución importantísima para la ciudad de Cartagena y hemos tenido el miércoles, vamos a tener una reunión precisamente con los transportadores del sistema para saber qué se va a entregar de aquí al 30, porque aquí el gran problema es la chatarrización. Aquí yo sé que toda Cartagena quiere Transcaribe, pero el problema es que mientras no chatarrice no se va a ver el impacto de Transcaribe, entonces vamos a estar estudiando eso. El alcalde electo solo ha ratificado de manera oficial a Germán Sierra Anaya como próximo secretario de Educación y a través de las redes sociales Manolo Duque afirmó que estudiará Transcaribe para determinar si es necesario parar la etapa pedagógica, pero los actos de su gobierno iniciarán el viernes de la semana entrante 1 de enero. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con la más completa información de Cartagena en CNC Noticias.